¡Suscríbete al canal! Ha sido muy divertido y aleccionador también. Bueno, seguimos en tu literatura, literatura o escritura. 140 caracteres. Gaby Castellanos ha llamado así a su tema, más o menos. Microrrealidades en 140 caracteres. Gaby es nacida en Caracas, pero afincada en España. Es una auténtica gurú de las redes sociales. Una de las consultoras más reconocidas del país. Cuando tenía 23 años se convirtió en la primera directora creativa asociada en Latinoamérica. Y a partir de ese momento comenzó a cosechar numerosos éxitos en festivales publicitarios. Tras pasar por la dirección creativa de grandes agencias publicitarias como McCann Erickson, creó su propio proyecto que dirige actualmente la productora interactiva Señor Burns, en la que se definen como expertos en imposibles. ¿Qué bien está esto? ¿Y qué sabe ella de Twitter? Pues que se lo pregunten a sus más de 60.000 seguidores. Adelante. Buenas. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. ¿Bien? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, en este caso yo no me hago monólogos interiores, con lo cual espero que habléis un poquito. El título de mi ponencia tiene cualquier otro, con lo cual lo puse en su momento para que pareciera serio, pero es poco serio. Y tenemos 19 minutos y 37 segundos. Intentaré ser puntual, cosa que no lo soy nunca, así que si me paso, por favor, gritarme, porque no me doy cuenta. Así como me acaban de presentar, que parece que fueras mi abuela, cosa que agradezco. Muchas gracias. La realidad es completamente distinta a la ficción. Yo dirijo una agencia, una agencia de publicidad que se dedica a los entornos sociales y que hacemos dinero con las cosas que vosotros hacéis. ¿Vale? ¿Qué tiene esto interesante? Es que lo que nos dedicamos es a promocionar sentimientos y emoción y sensación. Lo que os sucede y os pasa por aquí, nosotros jugamos con eso y lo convertimos en otra realidad que sirve para que os relacionéis con productos y con marcas. Es una cosa súper linda, que no tiene nada que ver con lo que es la antigua televisión, la radio, la prensa, ninguna de esas cosas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De emociones y sentimientos en 140 caracteres. ¿Sabéis qué es el social media? ¿Puedes contestar? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Social media es la ciencia que estudia vuestras actitudes, vuestras formas de relacionarlos y vuestros sentimientos en los entornos sociales. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros, de forma científica, de forma seria. Entonces, el social media es la forma en que nosotros somos capaces de llevar la publicidad a Facebook y a Twitter o, por ejemplo, a Tumblr o a Flickr o cualquier otro entorno social. ¿Sí? ¿Lo pilláis? Estáis muy serios y copiando cosas y no sé por qué, pero no entiendo por qué, pero me parece guay. Entonces, yo os voy a contar qué es el social media desde mi punto de vista, para que vosotros entendáis más o menos de las cuatro cosas que vamos a hablar. ¿Sí? 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 ¿Maldés? Me encanta. Vale, ¿sabéis que es Twitter? ¿Seguro? No es cierto. ¿Sabéis que es un medio de comunicación? Cuando aquí mi querida dijo que era una red social, la idea levantó la mano y dijo, eso no es cierto. Os quedasteis calladitos todos, encantados de la vida. Twitter es un medio de comunicación, no es una red social. Una red social es Facebook, es un espacio en donde tú te relacionas con tus amigos y tú decides quién participa. Es decir, alguien te agrega y tú dices, lo acepto o no lo acepto. No, es muy fea, no, estudió conmigo y me persiguió. En Twitter la gente te agrega porque le da la gana y tú no tienes ningún criterio para aceptar o no aceptar a esas personas en tu entorno. Es libre lectura, libertad, democracia, lo que nos falta en algunos países de Latinoamérica. Entonces, existen unas cosas que se llaman los trending topics. ¿Sabéis lo que son? ¿Sí? Sí, levantá la mano, a ver. ¿Sí? ¿Qué son? Exacto, lo que se está conversando, lo que está más caliente, lo que es hot. ¿Vale? Entonces, los trending topics son noticias convertidas en sentimientos. En Twitter las cosas importantes se cuentan desde acá, desde aquí, desde aquí. Esta parte del cuerpo es la que se utiliza. A veces algunos utilizan esta, pero se utiliza sobre todo la de arriba. Se cuentan las sensaciones y emociones que tiene la gente con respecto a un tema específico. ¿Vale? El trending topic de hoy era ISAD. ¿Sabéis por qué? ¿Todos sabéis por qué? Contadlo vos. ¿Por qué? ¿Por Steve Jobs? Exactamente. ¿Cuál era el trending topic de hoy? Este. Es que estábamos tristes. ¿Sí? ¿Sois conscientes? ¿De qué sirve hablar de las cosas si no integran los sentimientos? Nos dedicamos a hacer monólogos interiores sobre nuestra vida. X, qué coño me importa, esa era no me interesa. Perdón, no os advertí que decía groserías. Ni que soy venezolano. Ni que tengo 16 años viviendo en Madrid. Entonces tengo una mezcla de cosas que digo, joder, coño, huevón, que es súper extraño. Espero que no os ofenda. ¿Vale? Me quedan 15 minutos. El social media son sentimientos, ¿vale? Son emociones, son cosas que se te generan en el cuerpo. Y hacen que tú hagas cosas, que tú te movilices, que tú hagas que sucedan cosas en un determinado momento. Entonces, Twitter es el medio con más carga emocional que existe. El medio de comunicación, cuidado. Más que la tele, más que un periódico, más que la radio. Mucho más. Es mucho más fuerte. Consigue cosas que pasan así desde las entrañas. ¿Vale? Son emociones en real time, en 140 caracteres. Es una extensión de tu corazón compartida con un montón de desconocidos, porque además no los conozco. Yo tengo la suerte y he tenido la oportunidad de conocer a mis followers, o casi todos, o por lo menos un 30% de ellos. Seguramente vosotros en estos momentos no tenéis la posibilidad de conocerlos a todos. Yo me la paso hablando paja por ahí. Pero si no, no tendría la oportunidad. Tú eres un follower, porque te ríes mucho. Facebook es el lugar donde compartes lo que ya viviste, con tus seres más cercanos y allegados. Es decir, le recuentas las cosas. Ay, qué bien, no fue en el kindergarten. Ay, que tengo una hija. Ay, mira qué bonita la foto. Ay, que no es fea. No, no es fea, es linda. Para eso utilizamos los entornos sociales. O no. O lo veis desde otro punto de vista. No, ¿verdad? Vamos a ver sentimientos. Yo confieso que no sé si levantarme o seguir durmiendo. Yo confieso que no sé si levantarme o no. Yo confieso que no tengo una flojera brutal. Yo confieso que estoy zombi y no he impreso los fucking folletos. Yo confieso que sigo a la gente que escribe en ruso, alemán y francés. Yo confieso que debo soltar el teléfono de una vez. Yo confieso que no me pienso pelar en el día de hoy. Yo confieso que de noche soy más yo. Yo confieso que le tengo miedo a las arrugas. Yo confieso que el whisky la noche mal cayó. Yo confieso, mami, es extremadamente exagerada. Yo confieso que me gustan las películas malas. Yo confieso que merezco un epic fail por lo que voy a hacer. Y no sé si el amor justifica o simplemente ya no me queda dignidad. Yo confieso que hoy dormiré como nunca en mi vida. Yo confieso que mejor no confies nada demasiado revelado. Yo confieso que no soporto a mi vecina y buenos días. Yo confieso que de noche soy más yo. Yo confieso que el que me mantenga. Yo confieso que el whisky la noche mal cayó. Yo confieso que me han hecho spam y he picado. Yo confieso que me gustan mucho mi outfit de hoy. Espero que alguien se cunde mi emoción. Yo confieso que no me pienso penar en el día de hoy. Yo confieso que de noche soy más yo. Yo confieso que no soporto a mi vecina y buenos días. Yo confieso que de noche soy más yo. Yo confieso que el whisky la noche mal cayó. Yo confieso que a veces pienso que el mejor fichaje del Madrid sería la afición del Atleti. Yo confieso que el mejor día sea más yo. Yo confieso que el short es promenade. Yo confieso que el mejor día ser más yo. Yo confieso que el mejor día me encantó. Yo confieso que mi amor está y noский. ¡Gracias!